Enganchados Llega la época de exámenes y en Enganchados queremos animarles a todos los estudiantes para que hagan uso de un servicio muy especial, el Aulario, situado en Valladolid, para todos los estudiantes. Les vamos a animar porque todas las semanas vamos a hablar de la universidad, paso por paso, contenido por contenido, porque hay mucho que contar, así que comenzamos hoy nuestro programa especial en Enganchados. Sí, realmente es importante, por eso, aunque todo el año está abierto, los fines de semana incluidos, a partir del lunes pasado se ha empezado a abrir de manera interrumpida, 24 horas a su disposición, hasta que acaben los exámenes en julio, el 13 de julio se cerrará. Y es realmente muy utilizado porque hay muchos estudiantes que prefieren venir aquí, se encuentran con compañeros que están en la misma situación, intercambian apuntes, hacen algo en equipo y se animan mutuamente, o sea que suele tener mucha aceptación. Bueno, tiene un aula grande, la de estudio, luego tiene otras más pequeñas y si es necesario pueden abrirse todas las aulas, tiene la capacidad de hasta unos 2.000 estudiantes. Y además, en el vestíbulo se ha instalado microondas para que, sobre todo por la noche, que esta zona no está muy poblada en cuanto a servicios, pues puedan tener forma de calentarse el cafetito o el bocata o lo que quieran. Y también hay una zona que se ha habilitado para que traigan sus portátiles y puedan estudiar en grupo o conectarse a internet, esta zona tiene wifi en todos los lugares y es muy atractiva para muchos estudiantes. Hay otros que prefieren estudiar en silencio, en casa, solos, pero creemos que cada vez más quizás quieren venir, y no solamente a este aulario, sino que también se abren los fines de semana, no interrumpidamente, pero sí todo el día, sábados y domingos, la Facultad de Educación y Trabajo Social, y también desde primeros de junio, y también la Escuela Universitaria Politécnica, para tener cubiertos los campos de la Universidad de Valladolid. Tener aquí, en el Esgueva, en el Miguel de Libas, la Facultad de Educación y Trabajo Social, y en Huerta del Rey, la Escuela Universitaria Politécnica. La prescripción ha empezado el día 1 de junio hasta el día 6 de julio. Es un periodo importante para que los estudiantes reflexionen qué titulaciones quieren hacer. Tienen que hacer la prescripción conjunta para las universidades públicas de Castilla y León, y es muy importante que pongan todas las titulaciones que les interesen, y en el orden en que les interesen, eso es muy importante. Incluso si quieren cambiar de carrera, tienen que hacer también prescripción. Y luego la primera lista, saldrá el 14 de julio, y la novedad de este año es que ya hay grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. Hay grados en Magisterio, en Educación Infantil y Primaria, en los cuatro campos de la Universidad de Valladolid, Valladolid, Valencia, Soria y Segovia. También hay Trabajo Social, nuevo grado, en la Facultad de Educación y Trabajo Social. En la Facultad de Filosofía y Letras hay el grado en Geografía y Ordenación del Territorio, y en la Facultad de Ciencias el grado en Estadística y en Matemáticas. Y además las dobles titulaciones, como otros años que son siempre muy atractivas. Hay otra novedad muy importante, en Medicina el número de plazas ha subido. Habrá 25 plazas más y eso es una buena noticia para la gran demanda que hay de esas titulaciones. Porque les ofrece una gran variedad de titulaciones en todas las ramas del conocimiento, en Humanidades, en Sociales, en Ingenierías. El nivel es muy bueno, además cada vez estamos insistiendo más en una enseñanza más práctica, con prácticas en empresa, para todas las titulaciones del futuro. Y bueno, esperamos que la preinscripción tenga una gran demanda en esta universidad, en los cuatro campus, porque también es importante. Atendemos a estudiantes de Segovia, de Soria y de Palencia. Creemos que la oferta es atractiva y por eso esperamos que se enganche en la Universidad de Valladolid. ¿Por qué tenemos que estudiar en Valladolid? Porque esta universidad es uno de los más importantes centros de enseñanza superior de España. Sus más de 100 titulaciones de grado, 80 programas de doctorado y 68 títulos de posgrado, 43 de máster y 25 de especialista, su extensa red de relaciones internacionales, sus prestigiosos centros de investigación, el enorme potencial cultural y deportivo y un rico patrimonio arquitectónico y documental, conforman un entorno académico excepcional. ¿A qué estáis esperando? No olvidéis que ya podéis realizar vuestras preinscripciones para entrar en la Universidad de Valladolid o en cualquiera de sus campus y que todos los que conforman esta universidad están dispuestos a colaborar con vosotros durante todo el verano. No le des más vueltas, este año estudia en la Universidad de Valladolid. Bueno estudiantes, ya os dejo aquí que sigáis hincando los codos en el aulario porque llega la época de exámenes y aquí todos los estudiantes de la Universidad de Valladolid o de cualquiera de sus campus se pueden aprovechar de esta opción 24 horas para estudiar en el aulario con servicios como por ejemplo conexiones a internet y muchísimo silencio, tranquilidad y paz que es lo que hace falta a la hora de estudiar. Nosotros nos vemos en Enganchados, sigan conectados, sigan enganchados a la Universidad de Valladolid.